Pablo, buen día. Buen día, Ari, ¿qué tal? ¿Qué dice usted en su comentario final con el que cerramos el programa a toda máquina? ¿A qué hay que prestarle atención en el tratamiento de ganancias ahora en el Senado? A lo que haga el kirchnerismo. El kirchnerismo puro y duro dentro del bloque del Frente para la Victoria. Porque los pronósticos van desde que vas a tener algún díscolo ahí que va a votar en contra hasta que se puede llegar a romper el bloque. Porque el kirchnerismo no terminó de tomar posición. Quedó medio turuleco con todo esto. Después de ser un gran protagonista con el ministro de Economía restablecido, Axel Kicillof, diseñando el sistema fiscal argentino, ahora es un pollo mojado que desapareció de escena. El kirchnerismo no tiene posición. Y eso se demostró con la senadora Lavado, nunca mejor puesto el apellido, de Santa Cruz, que después de haberse negado a firmar el dictamen de la ley que venía de diputados, ayer defendió esa ley diciendo que el proyecto que salió por el acuerdo es muy malo y que lo que hay que hacer es poner la ley de diputados. Bueno, veremos qué pasa esta tarde y vamos a estar cubriendo toda la información del Senado y venían diputados. Pablo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.